Hola, tigres, ¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video tutorial en el que voy a enseñaros a cómo hacer una lista desplegable de forma automática dentro de Microsoft Excel, y vais a ver lo útil que es, lo interesante que es, lo que nos va a servir para realizar trabajos a largo plazo. Vamos con la intro, toda leche, y empezamos con el tutorial. Bien, tigres, ya estamos aquí, ya estamos de vuelta, y aquí os tengo preparado un Excel muy simple, muy sencillo, para entender cómo funciona esto. Así que el tutorial lo voy a dividir en dos partes. La primera parte va a ser hacer una lista desplegable que no es automática, y la segunda parte va a consistir en hacer una lista desplegable que sí que va a ser automática. Vais a ver lo útil que es, así que vamos con la primera, que no es automática. En este caso, como podéis observar, tengo una tabla en la que muestro las tareas de la casa, como por ejemplo, hacer la comida, planchar la ropa, lavar la ropa, suscribirse al canal, que por cierto, si no lo estás, suscríbete inmediatamente, y pe a la casa, hacer las camas, y por otro lado, a la derecha tengo personas que son responsables de las tareas que acabo de mencionar, Pepito, Juan, María, y Sonia. Bien, lo que nosotros queremos es una lista desplegable para poder elegir el responsable sin necesidad de escribirlo, y para eso, lo que vamos a hacer es seleccionar las celdas que queremos insertar la lista desplegable, nos vamos a ir a la parte de datos, y en datos, nos vamos a ir a esta parte de aquí, que es la validación de datos. Una vez hemos hecho clic en el criterio de validación, vamos a elegir lista, y en origen, vamos a elegir todas aquellas opciones que nosotros queremos. Le damos a OK, le da aceptamos, y ahora mismo, en todas estas celdas, nos aparecerá una lista desplegable con todas las personas que hemos elegido. De esta manera, podremos asignar tareas de la casa, u otro tipo de utilidades, de forma muy sencilla. Porque si nosotros queremos escribir un número, imaginad que voy a escribir Adrián, y le doy a enter, Excel me lo bloquea, y no me deja escribir otra opción que no sea una persona que aparezca en la lista desplegable. Si por otro lado, nosotros tenemos asignadas estas personas para esta lista de tareas, imaginaros que aparece una nueva persona más dentro del grupo, y metemos a Juana. En este caso, Juana no nos aparecería en la lista desplegable, ya que tenemos elegidos los cuatro primera personas. Entonces, nosotros en esta parte vamos a enseñar cómo hacer una lista desplegable automática, para que si añadimos opciones dentro de la parte de personas, que repito, son personas, pero pueden ser cualquier otra cosa, como pueden ser números, como pueden ser datos, que que nosotros queramos. Entonces, para hacerlo automático, es muy simple. Lo primero que tenemos que hacer es deshacer todo esto que teníamos eh creado anteriormente, nos vamos a validación de datos, le ponemos cualquier valor, le damos a aceptar, y ya lo tenemos como al principio. Vale, para hacerlo automático, es realmente simple. Nos vamos a esto, lo seleccionamos, lo que es la tabla en sí, nos vamos a insertar, y en la parte de insertar, vamos a darle a tabla normal. Estos son los datos que queremos hacer como si fuese una tabla, decimos que la tabla tiene encabezado, es decir, que personas es el encabezado de la tabla, aceptamos, y ya tenemos una tabla creada. Si nosotros, por ejemplo, insertamos otra persona, ya vemos la eh Adrián, ¿vale? Adrián se incorpora a la tabla, y le pertenece dentro de la tabla. Lo mismo pasa si ponemos, por ejemplo, Carmen, u otro tipo de datos, la tabla se hace automática, y esto se va a ver reflejado en la parte de responsable, así que vamos a probarlo. Elegimos otra vez, todos los campos que teníamos desde antes, nos vamos a la sección de datos, en datos, nos vamos a validación de datos, ponemos lista, y en lista ponemos de origen, todas estas cosas de aquí, sin el encabezado, disculpadme, y esto es muy importante que me haya pasado, porque el encabezado, no lo tenemos que elegir, le damos a guardar, le damos a aceptar, y ya tenemos una lista desplegable, con todos los datos, pero para hacerlo automático, vamos a hacer la prueba, vamos a poner una persona nueva, y vamos a poner, por ejemplo, José, si ponemos José, debería de aparecernos el responsable José, que os recuerdo que no aparecía antes, sin necesidad de reelegir todo, y aquí está José, José nos aparece perfectamente, así que aquí acaba el tutorial, si este tutorial te ha gustado, por favor, dale un súper like, mírate este vídeo de la derecha, para tener otro tutorial sobre Excel, suscríbete a la izquierda, para tener los mejores tutoriales dentro de YouTube, y nos vemos en el próximo vídeo, que vaya bien. Chau. Chau.